¿Tini? 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Bien. A ver, espera, te dijiste mi nombre. O sea, ¿que me conoces? Sí, claro que te conozco. Y aprovecho para decirte que me encanta todo lo que haces. ¡Guau! Gracias. A mí también me gusta cómo, cómo haces todo. Cantas y todo. Gracias. Muchas gracias. Pero, ¿qué haces aquí, eh? Yo también voy a participar de la competencia. Julieta, ¿vas a patinar? Algo, algo voy a hacer. Pero, te pido por favor que no le cuentes nada a nadie porque es una sorpresa. ¿Sí? Sí, no te preocupes, yo no le cuento nada a nadie. ¿Estás muy nerviosa? Un poco, sí. Espero que todo salga bien porque hoy tengo que hacer unos saltos muy difíciles y la verdad que... Sí, estoy nerviosa. No te preocupes, no te preocupes. Primero ya te vi patinando y... Sos increíble, no tienes nada de qué preocuparte. Muchas gracias. Y si lo haces con el corazón, nada puede salirte mal. ¿Sabes qué? Tienes mucha razón. Sí. Sí, ya voy. Es que antes, ¿sabes qué? Creo que a vos sí te puedo contar qué estoy haciendo acá. Pero, solo si me prometes que no lo vas a decir nada a nadie. Te lo prometo. ¿Trato? Trato hecho. Ahí va, ¿eh? Sí.